No me di cuenta, no me di cuenta porque yo estaba grabando la reflexión que estaba haciendo la policía con la gente Estaban tirando mucho barato de goma, no me di cuenta ¿Cuál es la que te dice? ¿Cuál es la que te dice? La gente quedó afuera y empezó el problema. La gente quedó afuera y la policía quedó afuera. Y bueno, y este lío terminó con que la policía de los López Obracios, la de Bófilo, y bueno, quizá con este problema, y donde la gente quedó afuera y la policía quedó afuera y la policía quedó afuera. ¡Gracias!